Di positivo, la sensación más fea del mundo que te llegue a tu celular. Nos hemos estado confiando y tristemente esta situación todavía no termina. El conductor argentino Javier Seriani, quien hace poco tuvo un muy gran escándalo, con Sergio Mayer e Isabela Camil en Estados Unidos, dio a conocer que dio positivo a la enfermedad mundial. Javier Seriani no fue el único de su programa Chisme No Like en dar positivo a este padecimiento. La presentadora Elizabeth Stein también dio positivo. Ambos tienen en su cuerpo esta enfermedad, y así lo dieron a conocer a diferentes medios de comunicación. Es real, pasa, creo que todos nos estamos relajando, efectivamente no lo habíamos dicho. Desde Nueva York, los conductores de Chisme No Like quisieron hablar de su estado de salud y los síntomas que están presentando. Por su parte, Elizabeth Stein dijo que al igual que muchas personas, ellos bajaron la guardia. Elisa platicó que como ellos ya tienen la aplicación del medicamento en contra de la enfermedad, simplemente se confiaron, viajaron y nunca pensaron que iban a dar positivo a esta enfermedad. En este caso, yo ya tengo las tres. Este virus es real. La conductora dijo que ella tiene las tres dosis del medicamento en contra de la enfermedad. Por su parte, Javier Seriani señaló que ellos comenzaron a grabar Chisme No Like en medio de toda esta situación y nunca tuvieron ningún contratiempo. Esto a pesar de que en el lugar donde graban, o sea California, fue de los sitios con más contagios. Ambos mencionaron que en Estados Unidos al menos, los contagios bajaron demasiado. Tristemente, volvemos a decirlo, todos se confiaron, incluidos ellos. Y de golpe vinimos a Nueva York, tuvimos dos días, yo vi que toda la gente se estaba testeando y dije... Javier platicó que una vez que su resultado dio positivo, inmediatamente se contactó con Elisa. Él le dijo, ¿sabes qué? Di positivo, hazte también tú la prueba. No obstante, Javier y Elisa fueron los únicos de su equipo en dar positivo a esta enfermedad. Elisa y yo estamos positivos, nuestro camarón fue tan negativo, nuestro sponsor está negativa. Javier y Elisa notaron que en Nueva York, todas las obras de teatro se estaban cancelando otra vez. Justo como sucedió al inicio de toda la situación actual. Ellos tenían boletos para ver uno de los musicales más famosos de Broadway. Sin embargo, se los cancelaron. Y ellos mismos dijeron que fue precisamente porque los contagios habían aumentado muchísimo. A ver, si están suspendiendo las obras de Broadway, es porque hay mucho co... voy a hacerme el test. Afortunadamente, los conductores señalaron que hasta este momento no han presentado ningún síntoma tan fuerte. Vale la pena mencionar que ambos están compartiendo habitación. Y ya están tomando las medidas necesarias para que ningún otro integrante de su equipo se contagie de esta enfermedad tan fea. Súper alertas porque el síntoma y lo que se siente es como cuando alguien deja la calefacción prendida acá. Elisa Beristain y Javier serían y confesaron que ahorita que ya vienen todas las fechas decembrinas, año nuevo y todas estas vacaciones, a ellos se les hizo fácil viajar, subirse a un avión e irse a Nueva York. Ahora están viviendo las consecuencias. Ellos tienen que estar en su habitación sin poder salir, teniendo que soportarse uno al otro. Elisa y Javier habían viajado a Nueva York para grabar varios especiales para el show Chismen o Like. Ahora no se sabe qué más van a hacer, porque literalmente no pueden salir de su habitación y todo su equipo está repartido en otras habitaciones. Ellos no se les pueden acercar, porque obviamente los estarían contagiando. Estando en una misma habitación, compartiendo la cama, el baño, haciendo un en vivo a través de redes sociales. Ahora Elisa Beristain y Javier Seriani están sacando los trapitos al sol, pero no de terceras personas, sino los trapitos de ellos mismos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.